y bueno muchachos del día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero pues papu tenemos el costo del evento de recarga y estaría finalizando el día 23 de marzo tienes que recargar 300 diamantes para que puedas reclamar estas recompensas pues tenemos estas skin lo cual ya están dentro de la royal de jota pero papu algo interesante no se manifiesta por ningún lado la skin de la cg15 y ahora estás viendo esta pared club pues déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto te gusta este skin en lo personal pues es algo diferente y me llama la atención así que en mi caso aceptable y ahora tenemos el evento de porín para poder conseguir esta mascota emote y también algunas skins lo cual estaría finalizando este evento el día 26 de marzo vamos a hacer la prueba para que tengas en cuenta solamente tienes que dibujar sin salirte nada más papu y listo cualquier cosa aquí ok qué buen servicio pues ya tenemos la skin de porín de manera rápida con solamente 25 diamantes y de esta forma pueden salir fragmentos y entre otras cosas para que puedas canjearla por otras recompensas en el caso que no salgan de forma directa pero olvidemos ese evento web ahora yo te recomiendo esto no sé realmente si es algún error pero porín está en el apartado de tienda y tienes que saber esto y ahora esto es lo interesante por y está en el apartado de tienda algo que me llama la atención lo cual por 499 diamantes vamos a poder conseguirlo de manera rápida pues sin tanto drama en ese evento web que simplemente es una opción para que puedas ahorrar los diamantes papu vamos a ver si no es ningún bug y simplemente se consigue de manera rápida ok pues qué buen servicio en realidad ya para que entro en ese evento web si en todo caso ya tengo a porín también tenemos el emote con 399 diamantes y también este skin al igual que esta papu pero ya saque esta en el evento web lo cual pues es algo la verdad interesante y realmente no se sabe si este es algún error porque papu imagínate está un evento web para poder conseguirlo y en todo caso está también dentro de la tienda pues obviamente me voy por lo más económico que es de manera rápida en la sección de tienda y también tenemos descuento hasta el 30% en este skin esta mochila y este emote pues papu en realidad espero que porín no sea retirado pues si que está implementado en la tienda obviamente me voy por ese lado y ahora déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto acaso he realizado la maravillosa jugada nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao